En este momento se está levantando el pavimento, aquí va a ser la construcción del puente que va a ser la continuación hacia Siloé, el teleférico de Siloé, en el fondo del puesto de salud de Siloé y pues la máquina es trabajando en lo que será este puente porque en línea directa, en línea directa el teleférico va por aquí por esta calle hacia la parte de arriba.